Rebizca ¿Y cabeza como te fue? Re bien bolu, yo acá tengo las respuestas el profe me dijo que tal cual como están acá así que van a hacer las preguntas así que todavía no perdí el orden y acá y vamos arriba Me salvaste la vida, ayer fue un partido de noche y no te das de nada No, no, no me dio la verdad que no me dio el parque. No, no me dio la verdad que no me dio el parque. Gracias. Marcelino, ¿estás ahí? ¡Sacua! ¿Cómo era esto vos? ¡Cuaco! No sé, pero pará, vamos a ver. Creo que era así. Sí, me parece. ¿Seguro? Casi. Muy grave. Gracias. Ahora salgo seguro. A ver, alumno. ¿Quién descubrió América? Artigo. Bueno. ¿Quién ganó la Batalla de las Piedras? La Azul. Bueno. ¿Quién tenía la teoría de la aguja hipodérmica? Pistoba... Colón. Bueno, a ver, alumno. Usted no estudió nada. Lamentablemente no ha aprobado cero. Es el estudiante, el ejército universal. Y los estudiantes, te queremos saludar. Esto es la canción, con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes...